Contame, ¿a vos te gusta el fútbol? ¿De quién sos hincha? Sí, me encanta el fútbol, soy hincha de Boca y bueno, tengo tantos brones en casa que sí, por eso me gusta el fútbol, es como que es parte de la vida cotidiana. ¿Y de chica te gustaba? Sí, sí, siempre. No tanto, jugaba más hockey, pero en mi época no se jugaba el fútbol. Si ahora fuese adolescente, seguramente estaría jugando en algún equipo, parece divertido. ¿Y contabas que tenés hijos y eso, los llevas a la cancha? No, me gusta verlo por tele. Me encanta toda la ceremonia de hacer la comida y todo eso, del momento del partido. ¿Es que en tu casa por ahí se juntan, hermano? Sí, 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 se juntan y lo ven. Sí, sí, sí. Sí, me parece más tranquilo, más cómodo y como se ve muy bien además, las repeticiones con las cámaras que hay, es como que está bueno. ¿Lo consideras un deporte de hombres? Me parece que es un lugar de los hombres, es masculino. Me parece, no por una... También a las mujeres que les guste es genial, pero a mí me parece que es más masculino que femenino. Es un deporte como el tenis que me parece más mixto. A mí parecer. Bueno, te pregunto así por jugadores, por ejemplo. A ver, Riquelme. Sí, Riquelme de Boca, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta Riquelme. Sí, sí, sí. ¿Messi? También me gusta. O sea, aparte me da orgullo, me parece genial, me parece que es una persona que como deportista me parece que él tiene una concepción de equipo que es muy interesante. Creo que él sí juega en equipo y se apoya mucho y el equipo se apoya en él. Eso es lo que más me gusta de Messi, que creo que tiene el concepto de equipo bien armado. Creo que el Barça le ha aportado eso, una buena dirección y cuando vos tenés un buen líder, un líder positivo que te sabe llevar al grupo, creo que rendís al máximo. Y creo que es el caso de Messi en todo sentido, ¿no? ¿Tenés algún jugador además de esos que nombramos que te guste, que tengas en tu recuerdo? Ah, qué sé yo, de Boca un montón. Me da nostalgia Palermo, pensar en Palermo, Maradona, lo más. Yo vivía en Brasil y era una emoción, la mano de Dios, todo lo vivía allá. O sea, que para mí fue como glorioso eso. Fue un gran nivel. Y ya que hablas de toda esta pasión, ¿qué opinas de la pasión de los argentinos por el fútbol? Me parece que es realmente algo destacable, que el fútbol para el país y es así, la verdad que es así. Creo que es uno de los lugares del mundo en donde más se siente el fútbol y me parece barro que haya una pasión. Lo que me gustaría es que haya un poquito menos de violencia para que pueda asistir toda la familia a la cancha. Bueno, ¿y ahora cómo lo ves a Boca para lo que resta? Y Boca se tiene que consolidar como grupo, me parece, que hay muy buenas individualidades y creo que esta cosa, este concepto grupal de deporte me parece que está bueno, que hay que afianzar ahí. Creo que pasa por ahí. Bueno, Vero, te pido que le dejes un mensaje a los hinchas de Boca para... Bueno, ¿qué decirles a mi equipo del alma? Estoy madre de bosteros, así que bueno, se consiguieron en mi pancita, así que los quiero. Bueno, gracias. 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 ¡Gracias!